Oye Carmen, ¿cómo se multiplicaba dos polinomios? Multiplicando cada uno de los... De... El X y el cuadrado... No, 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 ahora lo vas a decir bien. No, por ejemplo, ¿cómo se multiplica? Multiplicando cada uno de los monomios del primer polinomio, yo lo diría así, por cada uno de los monomios del otro polinomio. Este por este, X cuadrado por X cuadrado es X cuadrado. X cuadrado por menos 5, menos 5X cuadrado. Ahora, O voy a poner menos, menos por más, menos. 3X por X cuadrado, 3X cuadrado. Menos por menos, más. 3X por 5, 15X. Más por más, más. 2 por X cuadrado, 2X cuadrado. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. Y hay que ordenarlo. Primero, 1X cuadrado. 2X cuadrado, 2X cuadrado, 2X cuadrado, 2X cuadrado. Y luego el número. Y aquí se pueden operar Menos 5 es disparado Más 2 es disparado Y ya está Fíjate tú que bonito Fíjate tú Qué cosa más lindo